Yahvé y su Asherah, que es su esposa. Creo que es interesante lo que este brother comparte. Y quiero hacer la recomendación especialmente a la gente que es fan de personas como Mauricio Scott o apologistas. Y también quiero recomendarlo especialmente a los jóvenes que están empezando a manifestar un interés por el teísmo clásico y el tomismo. Creo que ir también hacia las ciencias bíblicas puede darles muchísima perspectiva. Sí, es un tema demasiado interesante. Este artículo aquí es acerca de la doctora Francesca Stavrakopoulou. Ella es una erudita bíblica y ella habla acerca de este tema de que si Dios tenía una esposa. Cuando se publica esto en el 2011 era un tema desconocido al público en general, pero en los círculos académicos ya se sabía esta información. El título del artículo es Did God have a wife? Dios tuvo una esposa. Scholars says that he did. Los eruditos dicen que sí. Y es muy interesante lo que dice Francesca aquí, que empieza esta conversación de manera pública. Y aquí vemos esta jarra, el Kuntilet Ashrut, encontrado en la península del Sinaí. Describe a Yahvé y Asera o Ashra. Aquí podemos ver un poquito mejor las imágenes. Ahí está Yahvé y Asera o Ashra. Que es su esposa. Juntamente adoraban en Israel a estas dos deidades. Tenían el mismo lugar y poder en la deidad en el panteón hebreo. Y aquí hay algunos libros para conocer un poquito más acerca de esto. Este libro está escrito por la doctora Francesca Staffracapullo, que es una profesora erudita en Exeter University en Gran Bretaña. Se llama God Anatomy. Muy interesante. También esta es una joya de William Dever, Did God have a wife? Una investigación muy buena de erudicción bíblica, de arqueología. Así que chequen esos libros si quieren saber más acerca del tema, acerca de la esposa de Dios en el panteón hebreo.